La OMP presenta renovado sistema de verificación de firmas para la inscripción de partidos políticos. Misión de Observadores Internacionales destaca la labor de la OMP en la organización del referéndum 2018. La OMP instalará oficinas descentralizadas en diversas regiones con miras a las elecciones municipales complementarias en julio del 2019. Y también una entrevista con Fran Guzmán, gerente de informática y tecnología electoral de la OMP, que nos hablará sobre las ventajas del voto electrónico en el Perú. Bienvenidos a una edición más de OMP Informe, un espacio dedicado a fortalecer la democracia en el país. Soy Cintia Rocha. Y Santiago Galdós. Hoy estaremos con ustedes contándoles todas las actividades que la OMP realiza a favor de la ciudadanía. La Misión de Observación Electoral de la UNIORE destacó el desempeño de la OMP en la organización y ejecución del referéndum 2018. De esta manera, se reafirma una vez más la eficiencia de la institución en el fortalecimiento de la democracia. La organización del referéndum por parte de la OMP fue resaltada recientemente por la Misión de Observación Electoral de la Unión Interamericana de Organismos Electorales, pese al breve tiempo que tuvo para desarrollarlo. En su calidad de autoridad máxima en la organización y ejecución del referéndum, para desarrollar la jornada, la OMP dispuso 94 oficinas descentralizadas. Así se garantizó el voto de más de 24 millones de electores hábiles, tanto del país como del extranjero. Agradecemos a UNIORE por sus palabras de reconocimiento a la jornada electoral que implica un proceso de organización en muy corto tiempo. Hemos desplazado, por ejemplo, más de 1.200 equipos de orientación el día de la jornada electoral ubicados en los locales de votación a fin de que el ciudadano pudiese encontrar rápidamente, oportunamente, sus mesas de sufragio. Hemos desplegado un esfuerzo realmente profesional y de compromiso con la ciudadanía. Según el informe de la UNIORE, tanto la ONPE como el Jurado Nacional de Elecciones y RENIEC tomaron las medidas necesarias para que la ciudadanía ejerciera sus derechos en igualdad de condiciones. En el caso del referéndum, la ONPE terminó de procesar las actas electorales el 18 de diciembre, demostrando eficiencia y eficacia en el trabajo. El informe de UNIORE reconoce también que es mucho más ágil el voto electrónico, porque permite que el procedimiento sea uniforme, en especial en la emisión de las actas y la preparación para la transmisión. En ese sentido, el personal de la ONPE demostró gran disposición para uniformar el proceso. Subraya el informe. Cintia, interesante saber que la ONPE tomó las medidas necesarias para que todos los ciudadanos ejercieran su derecho al voto en total igualdad. Santiago, importante también resaltar la eficiencia en la institución para organizar estos comicios en tan corto tiempo, y con la participación de cerca de 24 millones de peruanos. La verificación de firmas es un procedimiento que permite distinguir la validez de las rúbricas de los partidos políticos en proceso de inscripción. La ONPE dispone actualmente de un renovado sistema que supervisa al máximo cada lista de adherentes presentada. Conozcamos más de esta interesante labor. Una de las principales funciones que cumple la ONPE es el proceso de verificación de firmas, tarea que desarrolla con total independencia y transparencia para comprobar la validez de las listas de adherentes presentadas por las organizaciones políticas en proceso de inscripción. El primer paso es la recepción de firmas, acto que por primera vez contó con la presencia de la Defensoría del Pueblo, el Jurado Nacional de Elecciones, así como otras organizaciones de la sociedad civil. Según la Ley 30.414, aprobada por el Congreso de la República, para inscribir un partido político se requiere el 4% del total de votantes de la última elección general, lo que equivale aproximadamente a 800.000 firmas. Para ello, las organizaciones políticas adquieren el kit electoral con los planillones, a fin de que sus simpatizantes firmen y coloquen su huella dactilar. Dentro del renovado proceso, se ha destinado también una sala especialmente acondicionada con cámaras de seguridad de última tecnología, que registran el proceso permanentemente y que está a disposición de quien desee revisarlos. Una vez que todos los planillones cumplen con las formalidades establecidas, se procede a la verificación electrónica. La fase de verificación electrónica contrasta el número de DNI, nombres y apellidos contenidos en la base de datos de adherentes presentada por los partidos, comparándolos con los registros del padrón electoral del RENIEC. Posteriormente se validan las firmas, donde especialistas entrenados bajo conceptos de la grafotecnia y la dactiloscopía identifican si la rúbrica que aparece en el planillón guarda similitud con la registrada en el padrón del RENIEC. Los verificadores que pertenecen a ONPE son personas técnicas que han sido preparadas, vienen con estudios de grafotecnia, la dactiloscopía y adicionalmente también son capacitados constantemente en la ONPE a través de un perito, perito dirimente. Este perito apoya en la verificación de firmas, suelve consultas sobre firmas en que existe alguna duda sobre su validez. Mediante la ejecución de esta importante función, la ONPE contribuye a la constitución de partidos políticos organizados, que son instituciones fundamentales para la participación política de la ciudadanía y la base del sistema democrático. El próximo 7 de julio se realizarán elecciones municipales complementarias en 12 localidades del país. Para la elección definitiva de sus alcaldes y regidores. La ONPE se viene preparando para organizar y ejecutar este nuevo proceso electoral. Aquí te mostramos cómo. Unos 50.000 ciudadanos de 12 distritos del país fueron convocados a las elecciones complementarias del 7 de julio. Para garantizar su participación en la designación de alcaldes y regidores, la ONPE instalará ocho oficinas descentralizadas de procesos electorales. Hemos sacado una resolución jefatural para establecer las ocho circunscripciones. Nosotros hemos establecido esta cantidad de ODPs porque justo los distritos que están convocados son bien dispersos. Hemos tratado de juntar los distritos más cercanos para que puedan ser administrados por una misma oficina. Las ODPs se instalarán en abril próximo y como parte de sus funciones serán responsables de las capacitaciones de los miembros de mesa, el despliegue de material electoral y la coordinación con las fuerzas del orden. Tenemos un solo distrito en Amazonas, son nueve regiones las que están participando. Igual un solo distrito hay en Ancash, en Ayacucho, en Huancabelica, en Huánuco y en Puno. Luego tenemos dos distritos en La Libertad y en Cajamarca, por ejemplo. Y en Lima sí tenemos aquí en Canta y en Guaruchirí. Estos comicios se organizarán en base a las actividades y plazos legales establecidos para un proceso municipal, además de seguir el orden de trabajo de los organismos que conforman el sistema electoral. 48.000 electores aproximadamente, van a ser 180 mesas y 24 locales de votación. Una vez más, la ONPE asegurará todas las acciones necesarias para llevar a cabo elecciones eficientes y fortalecer la democracia en el país. Cintia, como se mencionó en la nota, las OEDPs serán piezas fundamentales en estas elecciones. Ciertamente, Santiago. Estas oficinas garantizarán un voto responsable e informado al interior del país. La rapidez y sencillez del sufragio fueron algunos aspectos resaltados por la ciudadanía sobre el sistema del voto electrónico durante las elecciones del 9 de diciembre. En la siguiente entrevista conoceremos más de esta interesante solución tecnológica. En las elecciones del 9 de diciembre se llevó a cabo el sistema de voto electrónico en 39 distritos del país para facilitar el voto del ciudadano y también otorgar mayor transparencia a este proceso electoral. Estamos precisamente con el gerente de Informática y Tecnología Electoral de la ONPE, el señor Frank Guzmán, que nos va a dar mayor información, mayores arcasas sobre este sistema de votación electrónica. Señor Frank, ¿cómo está? Bienvenido a ONPE TV. ¿Cómo estás, Cintia? Gracias por la oportunidad de poder nuevamente dar un alcance sobre la tecnología que ONPE viene implementando en atención a los procesos electorales. Frank, para empezar, recuerdo mucho que en estas elecciones hubo la presencia de observadores internacionales y de alguna manera tuvieron alcances positivos en relación al desarrollo de los comicios. Coméntanos acerca de este punto, cómo es el sistema de voto electrónico. Sí, tuvimos la presencia de observadores a los cuales demostramos la tecnología tanto en su evolución de la implementación como en la implementación o despliegue del hardware o de los equipos de voto electrónico o locales de votación. Ellos mismos hicieron uso de estos equipos y tuvimos comentarios muy favorables. Incluso hay entrevistas que se les hace a ellos y parte del informe que ha emitido también en la Comisión de Observadores, el equipo de observadores también da a notar que la solución tecnológica de voto electrónico fue un éxito. Pero hablando del electorado en sí, ¿qué tipo de mecanismos se han implementado para poder hacer esta tecnología más amigable hacia el elector? El componente de voto electrónico es una modalidad que emplea hardware, componentes de hardware y software que nos permiten poder automatizar los distintos procesos del sufragio en sí, como son la identificación del elector, el sufragio que es la emisión del voto, el escrutinio, el conteo de los votos y la emisión de los reportes que me permiten cerrar la mesa y transmitir los resultados para su posterior procesamiento. Bueno, pasando a otro tema, me mencionabas antes de la entrevista que se realizó una encuesta en varios distritos del país. Sí, desarrollamos una encuesta precisamente para recogernos. Nosotros sabíamos o podíamos de una otra forma conocer que había confianza en el electorado, que expresaban sus... pero teníamos que plasmarlo con alguna herramienta que nos permita recoger de ellos esa confianza, esa experiencia de uso que tenían con el voto electrónico. Es así que, en conjunto con la Gerencia de Información y Investigación Electoral, desarrollamos una encuesta que la distribuimos en 17 distritos a nivel nacional, 14 en Lima y 3 en provincia. Esto nos ha permitido que a 2.000 encuestados se pueda recoger información sobre la confianza que tienen sobre el voto electrónico presencial, qué tan seguro para ellos es el uso de esta tecnología, la experiencia que han tenido sobre el uso del voto electrónico presencial, que tan fácil era poder manejar las cédulas desde los equipos de voto electrónico presencial, ya que utilizamos tablets. Es muy similar al uso del celular y creo que ya la mayoría estamos adecuados a esta tecnología. Bueno, pasando a otro punto, sabemos que se pretende una implementación gradual de esta modalidad de votación, para llegar a más distritos. Sí, hemos ido implementando. Creo que para este 2018 fue ya un reto muy grande el que tuvimos. Hemos crecido en más del 100% en la implementación. Pasamos de 2.194 mesas en las elecciones generales de 2016 a 5.881 mesas implementadas para este proceso electoral, tanto en las RM 2018 como para segunda vuelta y referéndum. Eso nos ha permitido mostrar un crecimiento de más del 100% y que al mismo tiempo ha mostrado el éxito total del voto electrónico. Pasando a otro tema, mucha gente capaz no sabe que el voto electrónico también ha llegado a centros poblados, a zonas rurales del país. Sí, en el año 2017 hubieron distintos centros poblados que se convertían en distritos y fuimos con voto electrónico. Esto fue todo un reto porque generamos el voto electrónico inclusivo. Tenemos ya el voto electrónico en Quechua, en Aymara, además de manera adicional al castellano. Y llegamos a distritos como Coca-Cola, que son bastante lejanos, bastante distantes de la zona urbana y donde implementamos el voto electrónico y fue todo un éxito. ¿Por qué? Porque tuvimos una participación ciudadana muy alta, de más del 97%, lo cual denotó que el uso de la tecnología en estas zonas rurales, en las zonas muy alejadas, saltoandinas, también genera confianza en el ciudadano. Frank, ¿de qué otras ventajas podríamos hablar en relación al sistema de voto electrónico? Teniendo en cuenta que, como mencionaste, ofrece mayor seguridad, hay una reducción de costos también. ¿Qué otros aspectos podríamos mencionar? Hay una gran reducción de costos en el uso de insumos que se utilizan en la mesa de votación. Trampón, todo el material impreso que se tiene en la mesa de votación es reducido a cero porque no utilizamos papel. Todo es a través de los equipos, los componentes del voto electrónico, tanto para la identificación como para la emisión del voto. No tenemos cédula, no tenemos lista de lectores, no tenemos relación de lectores. ¿Qué más estamos implementando? Estamos adecuándonos a la normativa y queremos llegar a tener documentos digitales con valor legal, haciendo uso de la normativa vigente del Estado peruano sobre firmas y certificados digitales. Esto es una proyección, digamos, muy ambiciosa, que hace uso de la normativa que en este momento ya el Estado peruano tiene disponible, pero que va a ser un proceso de cambio con la ciudadanía para poder hacer conocer que el documento digital tiene el mismo valor legal que un documento impreso firmado a mano. Ya para finalizar, el próximo 7 de julio tenemos elecciones complementarias en 12 distritos del país. Se han convocado a cerca de 50.000 electores para estos comicios. ¿Se pretende también implementar esta tecnología? Sí, de los 12 distritos vamos a implementar voto electrónico presencial en tres de ellos. Uno es un distrito en Canta, el otro en Guaruchirí y el otro en Bagua. Y los otros nueve distritos se va a implementar la solución tecnológica del CEA, que también es parte del componente de voto electrónico. Vamos a ir con tecnología a estos 12 distritos. Muchas gracias, Fran, por tus acotaciones. Estas fueron las declaraciones de Fran Guzmán, gerente de Informática y Tecnología Electoral de la OMP. Recordemos que este sistema de votación electrónica ha sido desarrollado íntegramente por la institución bajo los conceptos de innovación y tecnología que promueve. Volvemos con más información. Bueno amigos, hemos llegado al final del programa. No se olviden seguirnos todos los sábados por nuestras plataformas digitales. Para más información, visítenos en Facebook, Twitter e Instagram. Hasta una próxima edición. ¡Gracias!